Pero dice, dice los años 3, aquí en el centro del río, que por mí, hermanos, que este torneo rey de la gente, no, que está un cariño de la gente. Ah, carajo. Dice, pero vamos a hacer que el torneo de la gente, dice, porque se cambiaron las patitas, porque quieren, que en esta mancha no se sientan, esa máscara va a ser mía. Acá no tienen los suficientes pantalones, a la mitad de la gente. Gracias. Gracias. Gracias.